Son instituciones localizadas en ciudades económicas de Rusia, con una visión de expansión internacional en pleno desarrollo. La cantidad de extranjeros que realizan estudios allí aumenta cada año. Las mejores universidades donde puedes estudiar medicina. Rusia destaca en el ámbito mundial de la medicina. Los esfuerzos gubernamentales por posicionar a sus universidades en los primeros lugares de calidad docente, académica, científica y tecnológica, han dado excelentes resultados, hasta el punto que algunas de sus instituciones gozan de una popularidad en aumento. En este video conocerás alguna de ellas. Son instituciones localizadas en ciudades económicas de Rusia, con una visión de expansión internacional en pleno desarrollo. La cantidad de extranjeros que realizan estudios allí aumenta cada año. Universidad de Medicina Pediátrica de San Petersburgo Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos Universidad Estatal de San Petersburgo Universidad Sieschenov Universidades ubicadas en las dos ciudades principales de Rusia, Moscú y San Petersburgo La calidad académica y de vida son incuestionables. A pesar de ser las localidades más caras de la federación, sus precios resultan más económicos que en el resto de Europa, Norteamérica e incluso buena parte de Suramérica. Con Russian University puedes cumplir tus metas profesionales y formarte como un líder. Si deseas estudiar medicina en Rusia puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Gracias por ver el tele.